El verano llegó antes a Cienfuegos. La celebración fue de la mano de este grupo que cada vez gana más seguidores en la urbe. Hasta pasada la medianoche sonaron los acordes de Antes que Amanezca, una producción discográfica que descubre géneros tan variados como el bolero, la salsa y el bossanova. De Roche es de sinceridad que se evidencia en las historias de cada uno de los 11 temas. Además de la sonoridad, destacan la propuesta del estilo particular de las composiciones e interpretaciones, momentos en que la energía trascendió el escenario. Y aunque esta no es la primera vez que el Coliseo Cienfueguero acoge a Rolos Rivera y la fábrica alternativa, la Cita rescató un espacio añorado por todos. De esta forma, el inicio de la etapa estival vistió sus mejores galas con la presentación de un fonograma que concursó en el apartado de canción contemporánea en el Cuba Disco del pasado año. Desde Cienfuegos en 26, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.